Vodan Kotrovich, un comandante de Ucrania, asegura que Bielorrusia estaría próximo a atacar por el norte a Ucrania. Y es que, bueno, pues según este comandante ucraniano, está viendo los movimientos a los cuales Bielorrusia, Lukashenko, estaría siendo presionado por Rusia para que entren directamente al conflicto y pongan tropas también dentro de Ucrania. Así que podría venir una invasión de Bielorrusia por el norte, a pesar de que Lukashenko ha intentado no entrar de manera directa al conflicto. Esto podría darse, según este comandante, pero ojo, porque ya hay una reunión en este momento entre Lukashenko y Vladimir Putin. Esto en San Petersburgo, donde podría estar sucediendo esto, donde podrían estar planeando un ataque ante la imposibilidad de avanzar por parte de Putin desde hace meses. Tal vez este intento haga un cambio, haga un giro en favor a la invasión de Vladimir Putin. Hay que recordar que en el inicio de la invasión de Rusia hacia Ucrania se utilizaron aeródromos, se utilizaron bases de Bielorrusia para entrenar y para estar haciendo ejercicios militares por parte de Rusia. Es más, de hecho, parte de la invasión de Rusia en el norte se hizo por Bielorrusia, pero las tropas de Bielorrusia no entraron en acción. En esta ocasión las cosas podrían cambiar. La zona más cercana a Bielorrusia que pretenderían atacar las tropas de Lukashenko serían en este punto, en Cheriví. En Chernihiv sería el nombre correcto. Esta es la zona donde sería atacado. Aquí lo llaman como Chermigov, pero también hay otra zona. Esta está no cerca de la frontera con Bielorrusia, que aquí está la frontera, sino en la frontera con Rusia. Bielorrusia también podría atacar hacia Sumy. Esta zona son, según el comandante mencionado, las dos, los dos posiciones en el norte que buscarían ser atacados por parte de Lukashenko, de las tropas de Bielorrusia. Ojo con este giro. Le traería muchos problemas y bloqueos a Bielorrusia. Aceptará. Bielorrusia y Lukashenko han sido bastante inteligentes en cómo manejaron su problema. Porque al final de cuentas, Bielorrusia tiene años queriéndose acercar más y más a Europa, pero la presión de Rusia no se lo permite. Y Rusia ahora quiere empujar a Bielorrusia hacia un conflicto. Primero le puso una cadena. ¿Cuál fue esa cadena? Mandarles armas atómicas adentro de Bielorrusia, como diciendo, mira, te voy a poner estas armas atómicas aquí para que en dado caso que yo necesite disparar a Europa, esté más cerca, estén más cerca esas armas y no vas a tener el control de ahí. O sea, Rusia tiene el control de armas que son atómicas. Imagínense perder así tu soberanía, tener armas que tú no controlas y que pueden destruir completamente un país, poniendo en riesgo tu propio país por las decisiones de otro personaje, de un presidente que está en otro lugar. La verdad es que es alucinante, sobre todo en la manera en que se hizo en este caso. Ya hemos visto casos similares, por ejemplo, de Estados Unidos poniendo armas atómicas en Alemania o en el Reino Unido. De hecho, están por ponerse más armas en esa zona donde los países donde están tienen un poco más de poder de decisión. Aún así, pues es un problema de soberanía también. Pero evidentemente lo que está pasando con Lukashenko es que ha sabido hacer malabares con las presiones de ambos lados. Pero llegará un punto en que tendrá que tomarse una decisión más clara de hacia dónde se quiere ir. Recientemente el jefe de la defensa de Bielorrusia quería mandar un mensaje a la OTAN donde decía ¿Por qué no me invitaron a hacer los ejercicios con la OTAN? Una cosa bastante surrealista, pero que te muestra esa ambigüedad constante que tienen los bielorrusos y que han sabido manejar la famosísima ambigüedad estratégica. Si Lukashenko acepta, podrían entrar hasta 100 mil personas a extras, digamos, a luchar en favor de Rusia. Y eso sería muy complicado, evidentemente, para Ucrania. Quien sabe si esto también pueda motivar más ayuda hacia la misma Ucrania o al contrario. Eso ya lo veremos. Lo que sí también hay que tener en claro es que dentro de Bielorrusia la guerra de Putin no es popular. El 97 por ciento, según las encuestas de los últimos meses dentro de Bielorrusia, la misma gente, ciudadanos de Bielorrusia, el 97 por ciento están en contra de la guerra de Vladimir Putin. Entonces, tomar una medida de esta magnitud sería enfrentarse a toda la población de Bielorrusia. La población de Bielorrusia no está de acuerdo. Es más, ha habido muchos desertores del ejército de Bielorrusia que se fueron a Ucrania para luchar contra los contra los rusos dentro de Ucrania. O sea, vamos que Bielorrusia no la tiene. Bueno, Lukashenko no la tiene nada fácil. Tomar una decisión sería tal vez el final de su dictadura dentro de ese país. Así que pues también eso es un tema que hay que o que él tendrá que considerar. Por otro lado, Vladimir Putin está haciendo sus movimientos estratégicos y también diplomáticos. Ahora mismo se anuncia que vendrá por primera vez en cuatro años una visita de Vladimir Putin a un país de la OTAN, en el cual va a estar visitando a Turquía. Esto para el próximo mes, en febrero. El día de hoy oficialmente en Rusia anuncia esta visita hacia Turquía. Yuri Ushanov, uno de los principales asesores de Vladimir Putin en el tema de política exterior, ha dicho que uno de los temas principales que podrían estar tocando estos dos líderes, Vladimir Putin por un lado y Erdogan, el presidente de Turquía por el otro, sería Ucrania. La guerra en Ucrania sería uno de los temas más importantes que abordarían estos líderes. Y es que Erdogan se ha posicionado como un país, ha sido como un puente entre Rusia y Occidente. Así que esta reunión podría ser clave, por ejemplo, para un posible alto al fuego, para una posible negociación. O sea, la reunión directa de Vladimir Putin en un país de la OTAN en Turquía podría ser un giro de tuercas en este conflicto. Ahora, ¿el giro es hacia dónde? ¿Hacia que se amplíen los ataques o hacia un alto al fuego? Pareciera que es un movimiento diplomático y no de un avance de guerra, pero eso pues lo dirá la reunión. Hay que esperar. La última vez que Vladimir Putin viajó a un país de la OTAN fue a Alemania en el 2020. Después de cuatro años regresa a un país de la OTAN, pero ahora en Turquía. Por cierto, Erdogan, el presidente turco, asegura que ya anteriormente habían ellos intentado pues tener un diálogo amplio para detener la guerra. Y eso es lo que ellos van a intentar hacer, tener un diálogo abierto y con la posibilidad de un alto al fuego, de alguna negociación. Esta reunión se viene preparando desde hace meses, desde agosto que se está preparando esta reunión. Por eso les digo que es vital, es importantísima desde todos los puntos de vista de estrategia, del futuro de este conflicto, incluso tal vez también de estos golpeteos que hay entre la OTAN y Rusia, que están constantemente lanzándose desafíos. Pero vámonos a otra información importante que está pasando en Ecuador con tantas broncas que han tenido, con tantos problemas de seguridad que llevan. Pues ahora anuncian lo siguiente. En los últimos días se han hecho 51 mil operativos en todo el país. Se han detenido a más de 200 personas considerados terroristas por ese gobierno. Miembros de varios de estos grupos de crimen organizado que han estado generando inestabilidad en ese país. El cual Ecuador dijo que se encuentran en un conflicto interno, al cual por eso han entrado también las Fuerzas Armadas, el Ejército. Esos 51 mil operativos han sido a partir del 9 de enero. O sea, es impresionante todo lo que se ha movido en ese país. Lo que buscan es neutralizar a 22 grupos de crimen organizado, de pandillas, etcétera, que han estado generando todos estos problemas, incluyendo toma de rehenes, motines en cárceles, tiroteos. Bueno, ustedes ya saben cómo se ha, cómo ha cambiado este país en los últimos días. Por si que ya venía con años de problemas, bueno, se desbordó en estos días, incluso, pues bueno, atacando a altos funcionarios. Por cierto, Mónica Plasencia, la ministra del Interior, ha informado que en los últimos días se registran en promedio poco más de 27 muertes diarias. Esto antes de estos operativos. Ahora, después de los operativos, ha disminuido, ha disminuido a menos de la mitad, a 10 muertes violentas diarias. Esto gracias a este movimiento o estos operativos que se han estado dando desde el 9 de enero. Aseguran estar reduciendo las cifras de violencia y aseguran estar conteniendo el problema. Recordar que a partir de ahora, Estados Unidos estará apoyando con armas y entrenamiento a Ecuador. Pero también la Unión Europea. Es más, la Unión Europea podría estar incluso haciendo operativos en conjunto con las autoridades de Ecuador dentro de ese país. Pero bueno, vámonos a otro asunto importante en unos momentos más. Gracias por acompañarme. Recuerden que también todos los días tenemos dos directos, uno en PP Clips y otro en PP en vivo. Aquí los esperamos que estén muy bien. Hasta pronto.